Roberto quiere volver, quiere volver, oh Lucía, dale otra oportunidad, no sabía lo que hacía. Él te quiere de verdad, a mí me da mucha pena, te tienes que perdonar, o se va a cortar las venas. Ay Lucía, ay Lucía, ay Lucía, perdónale ya, y ha perdido su alegría, y hecho polvo estaría en el portal. Si algún día tu Roberto de la araña se vuelve a pasar, no te vuelvas a echar de tu casa, que se vaya a dormir al sofá. A cantar a un karaoke, que no son horas.